La tortilla ha sido por muchos años la base de la alimentación de los mexicanos. Se consuma en muchos hogares de Puebla, pero también en cientos de puestos en la calle. No solo son tortillas con carne y salsa, los tacos se han convertido en una forma rápida de comer antes de seguir con las actividades del día o como la mejor forma de terminar una jornada de arduo trabajo. En este puesto de tacos ubicado en el Paseo Bravo, los clientes recibieron la noticia del incremento en el precio de la tortilla. Lastimosamente, pues ya no podemos hacer nada nosotros, así que tendremos que adaptarnos a ello. Los taqueros se enfrentan el incremento al precio de su materia prima más importante con tranquilidad. La razón, no quieren perder clientes y por ende tampoco ganancias. Pues normal, joven, aquí los peores siguen igual todos los días. No le podemos subir, tenemos mucha competencia, entonces hay que estar parejos. Los clientes reconocen que aceptarán que su comida lleve menos carne dentro de la tortilla. Prefieren eso a que le suban el precio de sus tacos. Pues la verdad que pongan menos carne, porque pues así de todas maneras sería un taco dentro de lo que cabe. Y es con esa resignación que muchos poblanos se enfrentan la cuesta de enero.